muy buenas chicos sean bienvenidos al canal yo soy su amigo Vir y el día de hoy les traigo algo especial si notan que estoy un poquito cansado es porque la verdad estoy un poco madreado por tantas cosas que han pasado voy a jalar el micrófono tantito más para acá porque a lo mejor no me están oyendo y así como pueden ver en la parte de atrás sigo probando ya he mejorado un poquito más lo que es la lona verde para que ustedes puedan apreciarla de todos modos chicos realmente lo que vengo el día de hoy es por dos cosas la primera es porque tengo un concurso que prometí a los suscriptores el día 3 el día que estoy grabando este vídeo es día 3 de diciembre de 2018 este que quede constante que en el vídeo que yo prometí hace como 3-4 semanas o inicio de noviembre que íbamos a hacer un sorteo llamado el sonido pajar 1 entonces este no he podido juntarme con los otros dos canales que prometí con los que iba a trabajar entonces este voy a decidir voy a dejar que el público haga su pequeña votación obviamente a las dos personas que están participando porque también tengo que decir ese punto me decepcionó mucho porque solamente dos personas participaron y no sé si es que creyeron que yo estaba jugando en cuanto a los premios de hecho es un premio de 5 dólares el otro de 10 si no mal recuerdo y este pues bueno vamos a traer vamos a traer a las dos personas que ganaron son cercanas a mí así que son cercanas a mí en cuanto a que son estudiantes míos o son estudiantes del maestro del maestro Wilson y este y pues voy a voy a traerlos a jugar algún juego para aprender con ellos y que vean que realmente si se les va a entregar el premio y no es broma de todos modos voy a dejar que el público decida porque no quiero alargar más este video solamente es un video pequeñito y quiero mostrarles otras cosas además de explicar eso pues esa es la primera parte entonces vamos con los sonidos para que el público los escuche los voy a poner dos veces los voy a repetir dos veces seguidas es decir primero uno dos veces y luego otro dos veces para que ustedes lo escuchen y me ayuden a decidir cuál es el mejor sonido vale entonces decidamos y digamos quién se va a ganar el premio de 10 dólares y quién se ganará el premio de 5 dólares empecemos con el primero no lo sé qué piensas al respecto yo guarda ese sonido lo envió un amigo llamado a ti un alumno de maestro que hace tiempo conocí entonces este ha sido fan acérrimo de mi canal y la verdad le agradezco que esté con nosotros y pues realmente no quería participar y a mí me preguntó y yo le dije bueno pues participa total que puedes perder y dijo ah creo que sea el que voy a hacer entonces decidió hacer ese sonido lo repito pero que lo vuelvan a escuchar no lo sé qué piensas al respecto yo guarda no sé está bien raro el piche sonido pero bueno vamos entonces con el segundo les platico este segundo sonido nació de una estupidez que que yo hice y espero que ya ir esté viendo este vídeo y si lo está viendo pues este le agradezco que haya hecho ese 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 esa broma porque la verdad tiene que ver con una de las películas de marvel pero más que nada lo hizo porque en clases en algún momento el maestro wincy me comentó que este cómo se llama que había puesto un un dibujo de tanos y un dibujito a ver si en alguno de estos vídeos próximos se los traigo porque no tengo mano del dibujo o lo debo de tener por algún lado debe estar en la red y no me voy a poner a buscarlo porque no pensé que fuera verdad pero bueno entonces la razón de ese de ese sonido que van a escuchar en un momento más este tiene que ver con esa con ese diseño de esa foto en cuanto lo tenga se los voy a mostrar más adelante si logro editar el vídeo y se los puedo mostrar pues también aparecerá en la pantalla aquí de este lado vale vamos a poner con el sonido entonces no me quiero ir señores no me quiero ir no me quiero ir no me quiero ir va de nuevo no me quiero ir señores no me quiero ir no me quiero ir no me quiero ir bueno y entonces este pues ese es el pequeño vídeo y y espero que la gente logre votar y ver el vídeo para que puedan escoger un ganador de esos dos y a los cuales los traemos de hecho traemos a los dos porque la verdad me hace me hace ilusión traerlos son dos fans hacer rimos de mi canal y les agradezco que sigan así al igual que todos ustedes los invito a que participen en todos los sorteos y cosas que yo prometa porque yo soy una persona que me gusta cumplir todo lo que lo que lo que digo y entonces pues vamos a terminar nada más cerrando el capítulo porque son 100 minutos de este capítulo porque me lo había pedido a hacer rimamente y a ir y no quiero que se vaya más largo entonces este pues les digo se los voy a poner una vez más para que usted lo escuche los dos uno tras otro y con eso concluimos este vídeo informativo más que nada del premio de de los suscriptores para donde el pequeño concurso de de mi sonido para carlos no lo sé qué piensas al respecto y guardar ajá se mamó no sé qué tenga que ver libertad con esto pero bueno y el otro no me quiero ir señores no me quiere y no me quiere y no me quiere y no me quiere es que creo que ya tengo decidido cuál de los dos este me gusta más pero bueno voy a dejar mi opinión aparte y espero que el público decida bien entonces espero les haya gustado este pequeño vídeo aunque corto sustancialmente para que podamos darle el premio al ganador y lo veamos próximamente en algún vídeo junto conmigo participando en el juego así que nos vemos la próxima espero les haya gustado el vídeo chicos no se les olvide suscribirse comentar y participar nos vemos la próxima adiós yo soy Vir me despido no te olvides de suscribirte gracias por vernos déjame un like si te ha gustado vuelve una vez más yo soy Vir y me despido ya